Muy bien, ante todo, muy buenos días desde Chimbote, Perú. Les saluda el doctor César Moreno Rojo para presentarme en este vigésimo tercer congreso brasileño de ergonomía con el título del trabajo denominado evaluación de puestos de trabajo portuario y su efecto en el desempeño laboral en el desembarque de productos metálicos teniendo a mis colegas como coautores. En este puerto de Chimbote tenemos una industria siderúrgica en la cual a través del puerto de Chimbote se a través de buques traen materiales, en este caso son fierros de media que se utilizan en la construcción a nivel de todo el país. Y en esas actividades se generan diversos tipos de actividades que van a ser evaluadas para buscarle una solución. Proponiendo cuatro objetivos. En esta oportunidad tenemos como objetivos desarrollar el diagnóstico ergonómico en el puesto de trabajo, evaluar el incremento de la productividad en el desembarque de productos metálicos, aplicar la evaluación rápida arriba, diseñar los programas de control en el estudio ergonómico del trabajador portuario. Hemos evaluado algunas estadísticas del registro de accidentes, hemos hecho una entrevista a los involucrados, hemos aplicado algunas fórmulas para evaluar el nivel de riesgos ergonómicos, para evaluar la productividad también en función a toneladas por hora, o el uso de las grubas también para descargar este tipo de material dentro del puerto de Chimbota. Además, dentro del desarrollo del trabajo, hemos, en función al diagnóstico, hemos determinado que para el dos mil dieciocho hemos tenido veinte accidentes de trabajo. Dentro del del descargo, de la descarga de fierro de construcción, el número de accidentes ha sido mayor, con el número de nueve, haciendo un total de diecisiete para otro tipo de actividades que se desembarca. Y dentro del tipo de accidente, la contracción lumbar, contusión lumbar, lumbalgia, y otros que tienen que ver con los con las consecuencias de los riesgos ergonómicos, han proliferado en esta actividad de desembarque. Dentro de lo que tiene que ver con el nivel de seguridad y riesgos ergonómicos, hemos desarrollado lo que tiene que ver el procedimiento de rutina de operación, ¿No? Pasando desde el momento de lo que tiene que ver con la el ingreso de los estibadores, hasta lo que tiene que vería con el la puesta del material en las plataformas de los trailers. Hemos evaluado específicamente estiva de carga en plataforma o trailer, y desenganche de material en plataforma o trailer, siendo dos actividades muy críticas donde se observa más lo que tiene que ver con los riesgos ergonómicos. Hemos evaluado también para esas actividades en esos diez ciclos, hemos evaluado los niveles de riesgos ergonómicos, que eso nos va a ayudar más adelante para evaluar el tipo de riesgo presente. También hemos hecho una evaluación de los tipos de riesgos ergonómicos en porcentajes, donde nos podemos indicar que los esfuerzos por empujar o tirar objetos en un sesenta y dos por ciento es el que prolifera en mayor valor, y los movimientos brucos, y los y la carga de movimientos materiales que también están en mayor manual. Acá tenemos la evaluación exacta, ¿No? De estos trabajadores cuando están colocando los los este los paquetes de fierro en la plataforma de los trailers, o de los en este caso de un tren vagón que se dirige hacia Cielo Perú, tanto cuando colocan los los paquetes al inicio, cuando van maniobreando ya cuando ya se va colocando más paquetes en uno encima de otro, entonces todas estas y cuando se desengancha, ¿No? En la 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 huincha para que posteriormente el grubero pueda iniciar con otra actividad. Entonces acá vemos este tipo de actividades que han sido evaluados con el software que no vea, y eso nos permite evaluar el nivel de riesgo en el cual están expuestos estos estimadores, ¿No? Si comparamos el nivel de productividad vamos a concluir que antes de la de la aplicación de la metodología de evaluación ergonómica, el promedio de trabajo según los ciclos de trabajo evaluados era veinticinco segundos, y el nivel de producción era de sesenta y dos coma ciente o diecisiete horas trabajadas para desembarcar ocho mil doscientos sesenta y medio toneladas de hora, hora, y el trabajo por grúa por hora es de cuarenta y ocho treinta y siete. Y si lo comparamos después de la evaluación en el año dos mil diecinueve, el promedio de trabajo ahora es diecinueve segundos, ¿No? Ya no hay riesgos ergonómicos, o se ha disminuido en doce por ciento aproximadamente, y en función a eso, las toneladas de grúa por hora de cuarenta y ocho treinta y siete, ahora suben a sesenta y dos cuarenta y cuatro, ¿No? Entonces, eso nos permite a nosotros indicar de que si hay un efecto positivo de la evaluación ergonómica en estas actividades, ¿No? De estiva, de desembarque de paquete de fierro en el puerto de Chimbote. Conclusiones, el estudio ergonómico contribuyó al incremento de la productividad en el desembarque de productos metálicos, teniendo como resultado un incremento del doce por ciento. Los tipos de riesgos ergonómicos están en el orden del sesenta y dos por ciento para la actividad de esfuerzos por empujar, cincuenta y cuatro por ciento para movimientos bruscos, cuarenta y seis por ciento en posturas inadecuadas, y cincuenta y cuatro por ciento en trastornos músculo-esquelético. Se logra reducir el nivel de riesgo, contribuyendo al incremento de la productividad en el desembarque, y las puntuaciones reglas pasan de un valor de doce, que es un riesgo muy alto, a un valor de siete, que es un riesgo alto. Entonces, si hay, entonces, efecto positivo de esta evaluación ergonómica, que nos permite determinar las posturas de los trabajadores, y de en función a eso hacer mejoras. Gracias por su atención y éxitos en este congreso.